Saludos y bienvenidos a una emisión más del programa de la revista de medicina y salud pública en este cubrimiento que traemos para ustedes del COVID-19. Hoy hablaremos con el doctor Michael González, investigador del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, quien nos aclarará un poco acerca de la eficacia de la vitamina C en el tratamiento del COVID-19. Bienvenido a MSP, doctor. ¿Cómo está? Saludo, saludo. Bien, bien. Gracias a Dios. Perfecto, doctor. Por favor, comience contándonos acerca de qué tan efectivo podría llegar a ser la vitamina en los pacientes que se contagian del virus SARS-CoV-2. Pues mira, hay mucha información referente a diferentes tipos de virus en cual vitamina C ha sido efectiva, ya sea de forma oral o intravenosa. Nosotros hemos publicado casos referentes a influenza, chikungunya, zika y mononucleosis. Pero antes de nosotros trabajar con esto, el doctor Klanner en Estados Unidos había tratado polio muy efectivamente antes que saliera la vacuna con vitamina C en forma intravenosa. Y hay varios datos de la utilización. El doctor Marcial también lo usó con chikungunya. Y hay bastante información que si la gente entra en PopMed puede buscar información sobre vitamina C y los diferentes virus. Pero en términos de este virus, que es un virus, ¿verdad?, nuevo, distinto, este virus tiene tres características que lo hacen problemático y quizás en cierto modo, pues, más contagioso que el virus de la influenza. Y es que este virus, número uno, pues hemos dicho que es un virus de RNA. Siempre los virus que son, que tienen, ¿verdad?, el RNA en vez de ser de DNA, pues son virus que mutan con facilidad y son virus que es bien difícil crear la vacuna. No es que sea imposible, pero es difícil. Y también cuando se crea, pues la efectividad, pues no es tan alta, quizás en un 30, 40, quizás posible en un 50 por ciento de las personas, pero no es tan efectivo. Entonces también estamos lejos de que se pueda crear una vacuna efectiva. Se están estudiando diferentes agentes antivirales que pueden tener cierta efectividad en disminuir la trancretasa reversa, que es la enzima que hace que el virus se pueda procrear, ¿verdad?, se pueda crear dentro de la célula. La cuestión con esto es que también estos antivirales, pues son, trabajan, pueden trabajar, pero son secundarios, un mecanismo secundario que tarda. Y la única sustancia que hemos visto que puede interferir en 11 diferentes, que puede tener 11 diferentes mecanismos antivirales en vitamina C. Y posiblemente es el menos tóxico y el más accesible y relativamente barato forma de tratamiento. No con esto decir que vitamina C sería el único tratamiento, pero por lo menos algo que pueda ayudarte a evitar que la enfermedad se complique, porque se ha visto que la complicación mayor de la enfermedad es por la tormenta de citoquinas que ocasiona esta invasión del virus y la reacción, ¿verdad?, fisiológica normal del cuerpo, de tratar de combatirlo, pues muchas veces se crean estas proteínas inflamatorias. Y estas proteínas inflamatorias, pues, o sustancias, no todas son proteínas, la gran mayoría sí. Pero la cuestión con esto es que esto es lo que crea el problema este de radicales libres en una forma tan abundante que el cuerpo no puede lidiar con ellas. Cuando son las dosis que se están usando intravenosas, pues es una forma de tú parar esta tormenta de citoquina y esa sería una forma prácticamente casi directa de evitar complicación. También la vitamina C puede interferir con la capa del virus, con la cápsida, puede interferir con las mismas, ese virus se llama coronavirus porque tiene espinas y la vitamina C también puede interferir con las espinas. Y si tú disminuyes las espinas del virus, haces que la probabilidad que se pegue al receptor sea menor. Entonces, vitamina C tiene estos efectos directos contra el virus, más los indirectos que puede aumentar los glóbulos blancos, la agresividad del glóbulo blanco, puede aumentar proteínas antivirales como interferón. A la misma vez, no te aumenta las proteínas inflamatorias. Entonces, eso es una ventaja enorme que tiene la vitamina C. Y esto lo hace por su estructura. Vitamina C es una molécula parecida en cierta forma a glucosa en su estructura, pero tiene la capacidad de donar hidrógeno y donar electrones y de ser una molécula de óxido reducción muy activa. Y de esta forma, pues puede interferir con los mecanismos que usa el virus para, número uno, invadir y número dos, pues reproducirse. Entonces, vitamina C, déjame decirte, la experiencia, hay literatura atendiendo sepsi. Sepsi, pues es el problema que surge, ¿verdad? Cuando surge todo este problema de citoquina, especialmente se ha visto en problemas respiratorios. Y hay unos estudios por el doctor Paul Maric y por el doctor Alfa Foller, en que usan vitaminas intravenosas, que ha salvado gente que ya entra en etapa complicada de estas enfermedades respiratorias. No necesariamente con el COVID, pero ellos están usándolo en COVID con mucha, se puede decir, efectividad. También en China, se usó en Wuhan y se usó en Shanghái. Nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos la ventaja de tener allá al doctor Richard Chen, que es parte de la Sociedad Automolecular Internacional. Y él ayudó a establecer estos protocolos que se utilizan en el Hospital de Wuhan y en Shanghái. Actualmente en Shanghái hay una comunicación oficial de vitamina C siendo parte de los tratamientos efectivos que se utilizan contra el COVID. No solamente eso, hace dos días la Organización Mundial de la Salud, dentro de los tratamientos que ellos están recomendando, que se están utilizando, menciona la vitamina C intravenosa como parte del tratamiento junto, ¿verdad? Con los antiplaquetarios, junto con los antiinflamatorios, esteroidales, la hidroxicloroquina y el zinc. No me acuerdo si mencionan el zinc. Sí mencionan estos diferentes productos, pero sí mencionan vitamina C y está en la página 36 y 37 de ese comunicado de la Organización Mundial de la Salud. Esto es una pena porque ahora mismo se están removiendo videos que hablan de la utilización de vitamina C como parte del tratamiento de COVID, diciendo, número uno, que son noticias falsas, fake news, porque no hay mucha evidencia médica. No hay evidencia médica en COVID para nada, o sea, todos estamos especulando, pero la realidad es que ya hay suficiente evidencia de que vitamina C puede ser uno de los aspectos más importantes en el tratamiento de este virus, porque al tener 11 mecanismos, puede tener mecanismos directos que pueden evitar que la enfermedad se complique. Y yo creo que eso es bien importante porque la gente mayormente que muere es por la complicación. Tú ves complicaciones, número uno, estás viendo problemas, ¿verdad? A nivel alveolar, hay problemas, daño al alveolo, que eso pues, es una de las cosas principales. Pero también hay daños al sistema vascular, se está viendo trombos que se forman, se está viendo también problemas a nivel de hemoglobinas, hemoglobinas rompiendo hemoglobinas, liberando hierro, dejando el hierro en forma ferrosa, que es la forma oxidativa, no férrica, que es la forma no oxidativa, que es la que carga el oxígeno. Entonces, te has visto el problema a nivel del glóbulo rojo, que es el que te lleva el oxígeno, se ve en el problema a nivel vascular, que en los vasos sanguíneos, que es por donde el oxígeno va a llevarte, o tú sacas CO2 y entra el oxígeno, y estás teniendo problema a nivel alveolar donde ocurre el intercambio de gases. Por eso es que esta persona se siente que se ahoga, porque no tiene forma de que el oxígeno pueda utilizarse. Entonces, vitamina C, en cada etapa patofisiológica evolutiva del virus, vitamina C puede interferir de forma positiva para los pacientes. Yo creo que es el único elemento dentro de la terapia que tiene esa capacidad tan variable y tan múltiple de ayudar a los pacientes. No es que no necesiten, porque si tú no usas los antiinflamatorios y estás complicado, vitamina C no va a llegar donde tiene que llegar. O sea, que es una combinación que se debe usar para beneficio de los pacientes, pero nunca se debe dejar fuera vitamina C. Perfecto, doctor. Quedan claros los múltiples beneficios que tiene la vitamina C en el tratamiento del COVID-19 y otras enfermedades. Sin embargo, las infusiones intravenosas con vitamina C últimamente han causado bastante debate frente a su efectividad. Usted explicó hace un momento que hay data que evidencia los beneficios, pero me gustaría saber de pronto cómo aclarar esos mitos e incógnitas que hay frente a su efectividad. Mira, yo creo que el problema principal es que es una vitamina. Entonces, no se visualiza que tenga un potencial farmacológico. Claro, cuando tú usas vitaminas intravenosas, no estás hablando de nutrición, no estás hablando de vitamina C como vitamina, lo estás usando como fármaco. Entonces, sería una dosis farmacológica y tiene unos efectos en particular, ¿verdad? De, número uno, lo que te expliqué, cuando está en sangre directamente con el virus puede interferir con estas espinas del virus, con la capa proteínica del virus, en las espinas pues está la parte glucoproteica, puede interferir con eso, puede interferir como el virus se pega al receptor, eso sería la tercera. También están los efectos indirectos fisiológicos, que es el aumento en leucotaxis, que es el movimiento de estos glóbulos blancos, ya sean macrófagos, neutrófilos, linfocitos, NK, que tienen actividad antiviral. También aumenta su capacidad, su agresividad, porque aumenta la producción del isosoma o serían peroxisoma, que es una de las cosas, además del óxido nítrico, que también lo aumenta, que son formas de que esto, esta defensa celular ataca virus y bacterias. También tiene el efecto, esto, al aumentar linfocitos B, que a la misma vez aumentan los anticuerpos, que son los que se están buscando, ¿verdad? Que aumenten para atacar estos virus y también aumenta la capacidad de proteínas antivirales como interferón. O sea, que son, además, ayuda a la formación de colágeno, que en cierta forma estás protegiendo el sistema vascular para evitar daños y evitar, ¿verdad? Ayudar, tratar de evitar el daño que ocurre en estos sistemas como parte de la tormenta de citoquina, la producción de radicales libres descontroladas que trae esta condición. Otra característica de este, te estaba hablando de las características del virus. Número uno, te dije que es altamente contagioso, porque aparentemente tú te contagias con menos carga viral que comparado con influenza. O sea, que la probabilidad de infectarte es mayor, por eso ha sido hasta cierta forma efectivo, ¿verdad? Este distanciamiento físico que se está recomendando, porque si no te expones, pues no te vas a infectar. Pero la cuestión es que aparentemente te puedes infectar con menos cantidad de virus. Además, el virus sobrevive bastante en la superficie, que eso te da, pues, otra probabilidad que te puedes infectar, que aunque no estés expuesto a una persona, si la persona dejó rasgos del virus, dejó, ¿verdad? Material viral allí, pues te puedes infectar porque dura bastante en la superficie en general. Y la otra característica, este virus es altamente mutante, parece mutar más rápido que los demás coronavirus que se conocen. Y de esa forma, pues, es un problema doble, porque número uno, al ser, número uno, ¿verdad? Al tal tener esa capacidad, ¿verdad? De mutar, pues, hace bien difícil que se cree, ¿verdad? Medicamentos y especialmente vacunas. Y la otra cuestión es que si varía con tanta facilidad y muta con tanta facilidad, es posible, tu cuerpo se tarda inmunológicamente en reconocer el virus entre 5 a 14 días, dependiendo de cuán óptimo esté tu sistema inmunológico. Entonces, basado en esto, si tu sistema inmunológico se va a tardar más en reconocerlo y si ese muta mientras está tratando de reconocerlo, pues va a tardarse más tiempo en reconocerlo. Y eso lo que va a hacer es que la probabilidad de complicación aumente. Entonces, si entre más efectivo esté su sistema inmunológico, menos probabilidad de complicación tú vas a tener. Por eso estamos recomendando ciertas restricciones dietarias, por ejemplo, de azúcar y de productos refinados, que son productos que limitan que tu sistema inmunológico se puede optimizar, porque, número uno, el azúcar compite con vitamina C porque estructuralmente se parecen. Y si tienes menos vitamina C disponible, pues tu agresividad de tu sistema innato de defensa va a ser mucho menor y queremos que esté alto. Por eso queremos que las personas disminuyan. Principalmente estamos recomendando algo parecido a una dieta paleo, ¿verdad? Que haya muchos vegetales y haya una fuente de proteína y disminuyan los carbohidratos en general. El otro aspecto es la hidratación. Es bien importante la hidratación porque la distribución de estos nutrientes importantes para el sistema inmunológico ocurre en un sistema acuoso, ¿verdad? Y toda la eliminación de toxinas y el movimiento en general metabólico y fisiológico. La otra recomendación, pues, es una multivitamina y mineral de alta potencia. Vitamina C, por lo menos mil miligramos tres veces al día. Vitamina D, por lo menos diez mil unidades al día. Y zinc, por lo menos treinta miligramos. Esas serían las básicas. Hay otras cosas que se pueden utilizar como el selenio, la N-acetilcisteína, que es el NAC, la cuercitina, que también ayuda a mover, es un ionóforo de zinc. Hay otras hierbas como equinacea. También está el delberi. Y también hay la otra hierba, el ashwagandha, que también se pueden utilizar y que tienen cierto efecto. Hay otras hierbas que son de origen chino, el que llaman el Chinese Cool Cap, que no sé el nombre en español. Está el licorice también. Y hay otras que se pueden utilizar, pero básicamente, el jengibre también. Pero básicamente, esa recomendación de esos cuatro nutrientes sería lo básico. Y la cuestión de alimentación, y si la persona puede salir un poco al sol, pues del sol puede obtener vitamina D también. Hacer un poco de ejercicio también. Muchas de las personas también es la cuestión de estar encerrado, es el estrés. Y la cuestión de estar comiendo demasiado de calorías, ¿verdad? Pues eso tenemos que tratar de, aunque no se puede estar mucho en la calle, ¿verdad? Por las restricciones que hay. Pero por lo menos tratar de hacer 15, 20 minutos de ejercicio tres veces en semana en la casa, que aumente el ritmo cardíaco, que la sangre corra por el cuerpo. Puede caminar, subir las escaleras si tiene escaleras en la casa, push up, squat, sentadilla. Algo que lo haga, correr en el mismo lugar. Cualquier cosa que pueda aumentar el ritmo cardíaco, que haga que la sangre circule por el cuerpo, que eso también ayuda a la distribución de estos nutrientes. Pero es importante que aumentemos la ingesta de estos nutrientes. Es cuestión de que optimicemos el sistema inmunológico. A veces la gente habla de aumentar el sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene su propio control y realmente lo que queremos no es un sistema aumentado porque no queremos desbalancear el sistema inmunológico. Lo que queremos es optimizarlo. Que cuando el sistema inmunológico se tenga que prender a enfrentarse a este virus o a cualquier bacteria, lo que sea, el sistema trabaja de forma efectiva y rápida. Y para hacer eso necesita cofactores. El sistema inmunológico es un sistema que requiere de muchos pasos metabólicos. Muchos pasos metabólicos requieren muchas enzimas y las enzimas requieren muchos cofactores para ser más efectivas. Entonces esa es la idea de la medicina ortomolecular proveer estos factores necesarios para que los aspectos o los movimientos fisiológicos o todas estas reacciones metabólicas necesarias ocurran de una forma rápida y efectiva. Eso es básicamente lo que te puedo decir. A veces los médicos preguntan sobre vitamina C por ser hidrosoluble. Dicen, no, pero tú te la tomas y la eliminas rápidamente. Y hay cierta, esto en términos farmacocinéticos y farmacodinámicos podría ser hasta cierto grado cierto, pero nos estamos olvidando del efecto fisiológico. Un ejemplo, nosotros tomamos agua, sin embargo el agua la tomamos y orinamos y la eliminamos. Pero mientras el agua, lo importante no es que el agua entre y salga, es el efecto fisiológico que ocurre mientras el agua está entrando y saliendo. El agua te baja la temperatura del cuerpo, el agua te distribuye nutrientes, te saca toxinas del cuerpo y ese es el efecto fisiológico del agua, ¿verdad? Y si no tomamos agua nos morimos. Vitamina C tiene otras características. Vitamina C es una vitamina necesaria, es un cofactor necesario para formación de colágeno, para movimiento electrónico general. Vitamina C es uno de los elementos que está desde el principio de la vida presente. Fotosíntesis ocurre porque vitamina C está allí, porque es, como te dije, puede dar electrones hidrógenos y hacer que ese movimiento ocurra de forma más rápida. El mitocondrio tiene vitamina C para su movimiento electrónico. O sea, vitamina C está en todo y nosotros a veces menospreciamos el potencial tan grande que tiene esa molécula de ácido ascórbico porque pensamos a veces que es una vitamina y no tiene otras funciones fisiológicas. Pero vitamina C es una vitamina porque es necesaria, porque nosotros no producimos vitamina C. Muchos animales producen vitamina C y cuando se enfrentan enfermedades degenerativas o aumentos en formación de radicales libres, ellos aumentan su producción de vitamina C. Y eso está en la literatura. O sea, que el animal que produce vitamina C cuando se enferma produce más. También el doctor Kafka demostró que cuando tú tienes una enfermedad o tienes algún aumento en estrés fisiológico que aumentan las radicales libres, tu necesidad de vitamina C aumenta y tu absorción a nivel gastrointestinal aumenta también. El aspecto es lo que te estoy diciendo. O sea, vitamina C entra y sale porque es hidrosoluble. Vas a absorber dependiendo de tu necesidad fisiológica cierta cantidad. La que no, la elimina. Pero mientras eso ocurra, hay un efecto fisiológico. La que absorbe va a formar más colágeno. Va a aumentar la capacidad del sistema inmunológico de ser más efectivo y rápido. Va a aumentar todo lo que es necesario, que el cuerpo requiera. Va a absorber la vitamina C y la va a utilizar de forma fisiológica. Ese es el efecto fisiológico que a veces nos olvidamos que si algo es hidrosoluble va a entrar y salir, pero tiene su efecto fisiológico que es lo que estamos buscando. Perfecto, doctor. Me gustaría entonces para aclarar el tratamiento del COVID-19 con vitamina C. ¿Podría rendir frutos siempre y cuando sea respaldado con otros medicamentos o con otras recomendaciones como usted lo mencionaba? O sea, de otra forma no rendiría frutos solo. Bueno, yo lo que te tengo que decir en cuanto a eso es que dependiendo de cuán complicado esté el paciente, entre más complicado pues va a requerir quizás de que se atiendan las emergencias como tal. Yo creo que vitamina C para mí sería la primera opción de tratamiento primero como prevención, segundo como tratamiento en personas sospechosas, tercero como primer tratamiento en personas ya positivas y cuarto como primer tratamiento en personas ya complicadas. Claro, la persona ya complicada posiblemente necesite antiinflamatorios, esteroidales, antiplaquetarios, la misma hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina también se puede usar en forma preventiva. El problema ha sido con la hidroxicloroquina es que para que sea más efectiva se tiene que usar con zinc y también si quieres proteger el corazón debes usar potasio para proteger el corazón. Y yo creo que si se utiliza de esa manera puede ser un preventivo también. Yo entiendo que vitamina C debe ser parte del tratamiento y quizás la primera opción en tratamiento de COVID. La vitamina C podría ser primera opción en tratamiento para el COVID-19 sin abandonar otros métodos como los que acabas de mencionar. Perfecto. Eso es una de las cosas bien importantes, que esto es un tratamiento integrativo, ¿verdad? Lo que funcione mejor para el paciente en su condición en particular. Y yo entendiendo que vitamina C por su versatilidad debería ser la primera opción de tratamiento. No, por ninguna manera podemos descartar los mismos antibióticos para evitar infecciones secundarias en personas que ya están complicadas. Todo eso el médico lo tiene que tener en mente. Otra de las situaciones ha sido de que el 80% de la gente que entuban con estos mecanismos para mejorar su respiración, pues mueren. Y por eso es que es importante la vitamina C, porque la vitamina C, aun si te tienes que entubar, va a reducir la formación de estas radicales libres que vienen de la tormenta de citoquina. Por eso, no sé si fue en Shanghái, en Wuhan, fue el Dr. Penn, que tuvo 50 pacientes complicados, le pusieron vitamina C a todos y ninguno murió. O sea, que eso es espectacular, ¿verdad? Esa estadística. Y eso te da una muestra del potencial tan grande que tiene. Y ellos, o sea, se utilizaron los mediados antiinflamatorios, la oxicloroquina, se utilizó todo. Pero la diferencia fue en esas personas que ninguno murió, es que se utilizó vitamina C en altas dos. Claro, yo creo que el mecanismo integrativo de todas estas cosas funcionando a la vez, pues es lo que hace clave de que la persona pueda sobrevivir esta complicación. Perfecto, doctor. Ha quedado bastante claro la incidencia positiva que podría traer la vitamina C en el tratamiento del COVID-19. No sé si para finalizar le gustaría añadir alguna otra información o cree que todo está respondido hasta el momento. Pues mira, yo creo que sí, pero lo que sí quiero recomendar para las personas que todavía quieran tener más información o quieran tener dudas. Nosotros, pronto va a ser una publicación de nosotros sobre los 11 mecanismos, ¿verdad? Antivirales de vitamina C. Pero yo quisiera que en términos de miraran los aspectos que hicieron en Wuhan y en Shanghai, en cual se utilizó vitamina C. Ellos lo utilizaron en dosis cerca de 6 a 10 gramos cada 6 horas. Eso era, así fue bastante efectivo. El doctor Maric lo ha usado en dosis más pequeñas, creo que de 1.5 a 3 gramos cada 6 horas. Y sin embargo ha tenido muy buen efecto. Y yo les recomiendo que accesen mediante los estudios del doctor Paul Maric y del doctor Alfa Foul. Para si tienen alguna duda, pues cómo aplicar la vitamina C, ahí está claro cómo aplicarlo para esto evitar la tormenta de citoquina, que es lo que está matando la gran mayoría de personas. Perfecto, doctor. Estaremos atentos a esa publicación para conocer más de los beneficios e incidencia de la vitamina C en el tratamiento del COVID-19. Agradecemos mucho su tiempo y la información de gran valor que nos ha dado en esta tarde. Gracias. A la orden siempre. Perfecto. A ustedes, nuestros seguidores, los invitamos a que continúen en sintonía del contenido de la revista Medicina y Salud Pública y estén al tanto de nuestro contenido en las plataformas digitales. Nos encuentran como arroba revista MSP. Los saludó César Fouken y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.